Bueno, nuestra compañera Mari Calixtro viajó hasta Miami para estar en el concierto, en el nuevo show de Ricardo Arjona. El show se llama así, Circo Soledad, pero no les cuento más. Véanlo ustedes mismos. Cualquiera diría que se trata de un espectáculo circense, pero es mucho más que eso. La maravilla y la magia del circo ha sido llevado a uno de los conciertos más ambiciosos de los últimos años. Acróbatas, ballet aéreo, danzantes, payasos. Pero, el gran mago artífice de esta espectacular puesta en escena es... Era una ropa preciosa que no la minifada. El escote en su espalda. Llega bajo su ala gloria. Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. La palabra es con fe, para que se pueda. ¿Lo logramos o no? Tienes que hablarnos. ¿Cómo lo describiría Arjona? Arjona es el poeta del Caribe. Y es por eso que venimos desde Tampa a verlo. ¿Cuál es su emoción favorita? Todas. Que venga para acá, no se me vaya. Estaba buscando la cámara. Que emoción, mijo. Yo estaba, que mira, me temblaba hasta las piernas. Que bello que es. Usted se ronca, señor. He gritado, si nosotras hemos gritado, que vaya. He gritado hasta morirme. Ay, qué rico volver acá. Qué rico volver, qué difícil saludarlo. Porque decir buenas noches, Miami, es muy poco representativo. Siempre tengo el mismo lío en una ciudad que prácticamente se ha convertido para bien velando vida en una sucursal fantástica de Latinoamérica. Así que saludamos uno por uno. Por Dios, ¿eh? Cuba, buenas noches. Punto final llegó hasta Miami, a esta bella ciudad que literalmente se rindió ante el talentazo de Edgar Ricardo Arjona Morales, el guapísimo músico guatemalteco que a sus bien puestos 54 años logró una vez más llenar estadio. Seguís grabando ahí. Graba esto, graba esto. ¡Gracias! 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 ¡Vas muy bien, Arjona! Eso es lo que dicen las 16.000 almas que llenaron el American Airlines Arena. Bienvenidos a la American Airlines Arena. Para su seguridad, por favor, escuchen las siguientes reglas. La siempre cálida ciudad de Miami, la misma que alberga la Torre de la Libertad, que tiene especial significado para los cubanos, esta vez recibía el Circo Soledad de Ricardo Arjona, el espectáculo que combina malabares con la música del artista, el mismo que en abril llegará a Perú. Pero qué tal si vemos la previa, el show que en Miami logró algo así como una fiesta de gala y que colmó las expectativas. Hay gente que piensa que respirar es estar vivo. Respirar es una licencia que nos permite movernos por ahí de un lado para el otro. Estar vivo, vivo, lo que se llama vivo, es pelearse con el tráfico, con los presupuestos, con la operadora que contesta. Si quiere el concierto, si quiere un partido de básquetbol, esperarse todo eso. Todo para la posibilidad que un tipo que viene de cualquier lado le robe un poquito de emoción. Eso es estar vivo, vivo de verdad. Y hablando de emociones. Perú, what's going on, Perú? ¿Usted ha gritado por Arjona o no? ¿Ha gritado por Arjona? Oh yeah, I'm like, ¡Arjona! ¿Qué le ha gritado, por ejemplo, a usted, Arjona? Te quiero, a canta lo que te dé la gana. Él decía, ¿qué canta? Él decía, lo que te dé la gana. Lo que tú quieras, mira como estoy. Y gritando acá, que no te vayas, no te vayas. Qué bello. Si le tuviese frente a usted, ¿qué le diría ahí a Arjona? Ay, muchacha, que como él no ha ido, que si hay otro mujer que lo empuje, en que mecatón. Soledad, plato fuerte de la noche. Ahí está, Arjona, el imponente señor de las cinco décadas. El mismo que le pone vida a sus años. El mismo que sigue contando historias, historias en las que usted también podría ser protagonista. Ella sabía que ese tipo no era el amor de su vida, pero se quería hacer a la idea. Fue una frase muy femenina, dijo, lo arreglo en el camino. Ella sabía que estos muchachos no se arreglan nunca. Pero ella tenía prisa. Mandó invitaciones. Fueron a un lugar de arquitectura barroca. Se pararon frente a un tipo que se vestía extraño. Este nos vio a los ojos y le disparó una frase y una historia que bien podría parecerse. A este. Les dijo el Padre Arturo a quemarropa. Que sea Dios desde hoy quien los ampare. Los besos, el sillón y los cubiertos. La costumbre desde hoy ya está instalada. El señor Azaya es hombre muerto. Hasta que la muerte los separe. Historias que acompañan que, finalmente, nunca te dejan solo. Me juego una piedra es con tu historia. Y le acaricio la espalda de la memoria. Se lo siento a par de zapatos. Se sube. Te olvidaste. Grichando de política. Con tu cepillo de diente. Con visión tan analítica. Como cuando te arrepientes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Mientras sus seguidores cantan y gritan sus canciones, nos dicen que llegó el momento. Debemos caminar hasta el backstage. Y entonces... Ricardo, ¿cómo estás? Hemos venido desde Perú para poder encontrarte. Nos permites un ratito, por favor. Mari, usted no me trajo un ceviche a mí de Perú. Lo siento, nos faltó, nos faltó. ¿Papas a la guancaina, algo? ¿Nada? ¿Y qué más conoces? ¿Lomo saltado? El chupe, el lomo saltado. ¿De todo? No, no quieres perder nada. Vamos a ir para allá y la vamos a... ¿Qué tal energía que se siente en ese concierto? Mira, mucha. Nosotros la verdad que nos la estamos pasando muy bien. Estoy recién bajado de ahí. No creas en nada de lo que digo ahora. Puede ser todo mentira. Estamos con toda la adrenalina ahorita. ¿Cómo ha pasado? Yo me he divertido muchísimo viendo todo. Bueno, no, la verdad que nosotros no la pasamos bien. Creo que es la... Y se siente y se nota. Sí, sí, la verdad que si no nos la pasáramos bien es difícil hacer pasársela bien a otra gente. Ajá. Pero nada, Perú para mí es una fiesta. Volver es una fiesta. Tengo muchos amigos peruanos. Es mi comida preferida. Es un país que me trató bien desde un principio. Y que te está esperando ya. Y que yo estoy esperando volver también. Así que yo encantado de volver. Vos tenés unos ojos muy lindos. Gracias. Le mando un abrazo. Mira, se toma y todo de los ojos. Le mando un abrazo. Para sanar las heridas. Como una electricidad. ¿Por qué un circo? Bueno, porque yo creo que el mundo en el que estamos viviendo hoy tiene muchas analogías con el circo. A diferencia de que el circo, teniendo sus cosas de melancolía, es un poquito más divertido de lo que se escucha en la noticia. Lo cierto es que acá de lo que se trata es de meter un poquito el mundo para acá y hacerlo más divertido para la gente. Eso es lo que estamos tratando. Y se logra con la gente que se presta, ¿no? Así que Perú también está esperando tal cual. Pues vamos a ir con esto para allá y a pasárnosla bien y a cantar alguna cosa que no cantamos allá porque cada lugar tiene su canción. Ha sido todas las canciones acá, literal. De todo, de todo, de todo. Y va a estar en Lima, me imagino, ¿cierto? Sí, allá estaremos. Este espectáculo lleva el nombre del décimo quinto álbum de Arjona y pensar que su carrera musical empezó cuando solo tenía 21 años, allá por 1985. El Archivo de Oro guarda videos del recuerdo como este, cuando alguna vez Ricardo actuó en una de las novelas más importantes de la década del 90. Ricardo, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Pues te dije que quería verte lo más a menudo posible y como ves, ha hablado en serio. Ay, me alegro. Quiero ver esas manos. Ay, pero si son un desastre. Me encantan tus manos. No he tenido ni tiempo en el salón. No, me encantan, son las manos de un artista, de alguien que crea. Pero el público le pide cantar y encantar con esta canción que muchas consideran un himno. Señora de las cuatro terras, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar, tengo más cuidado y lente de amar. Esa noche, una guapa cubana, Neida, fue la afortunada a quien Arjona invitó al escenario. Señor, entonces usted es de El Salvador. Sí, yo soy de El Salvador, sí. Espectacular el concierto. Esa sonrisa, esa sonrisa que es por Arjona. Por Arjona, yo lo amo, yo estoy enamorada de ese hombre. ¿En serio? ¿Aceptando a morir, señora? Sí, a morir, a morir por él. O sea, usted lo tiene ahí al frente y ¿qué le dice? Le diría que siga adelante, que es una inspiración para nosotros y que bella sus canciones y que se siga inspirando en la mujer. Esa sonrisa que es por Arjona o no? Oh, sí, por Arjona, lindo, lindo concierto. No se la pierdan en Lima el 20 de abril. ¡Qué chévere! ¿Igual piensa? Espectacular, claro que sí. ¿Qué es eso que tiene mágico Arjona que hace que tanta gente venga hasta acá y que la viva y que la goce junto con él? Que hace poesía global para todos. Todos nos identificamos con sus canciones, nos sentimos dentro de sus letras. ¡Salud por eso! A la suya. Gracias. ¿Puedes mandar un mensaje a la tina? Para la tina, un abrazo fuerte y nos vemos pronto para allá, a todo Perú. Un besito para vos. Gracias, linda. Mucho más que un simple concierto. Esto es un espectáculo que tal cual lo vamos a ver en Lima el día 21 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!